Es innegable que la salud ha adquirido una dimensión de especial importancia debido a la pandemia y esto ha puesto en evidencia que es más necesario que nunca promover un estilo de vida activo y la práctica de ejercicio al aire libre. Así que no debiéramos extrañarnos si en la próxima receta de nuestra doctora o doctor, en vez de reposo e ibuprofeno cada ocho horas, pues se prescribe caminar 20 minutos al día. Porque ya nadie pone en duda que los beneficios de caminar son infinitos y Bilbao es una buena ciudad para hacerlo. Y eso es exactamente lo que consiste el programa Red de Caminantes, rutas para conocer Bilbao mientras te cuidas. Es una actividad desarrollada por el área de salud y consumo dirigida a toda la ciudadanía mayor de edad que consiste en la realización de caminatas en el medio urbano de forma totalmente gratuita, fomentando con ello hábitos de vida saludables. Así, el programa propone un ejercicio de intensidad moderada que permite disfrutar de los diferentes entornos de la ciudad utilizando aquellas zonas que disponen de infraestructuras como bancos, fuentes, baños públicos y minicircuitos de gimnasia. Actualmente están a disposición de la ciudadanía Bilbaína 15 recorridos diferentes de hasta dos horas de duración y en todos ellos se realiza un calentamiento previo y una vez finalizado estiramientos. En todo momento los grupos están guiados por un dinamizador o dinamizadora. Ya en noviembre de 2019 este programa fue reconocido por la Fundación Española del Corazón en el marco del programa Healthy Cities como un claro ejemplo de iniciativa para la conversión de las ciudades en entornos más amables para la ciudadanía. Este reconocimiento se materializa en el tótem que tiene ese mismo nombre, Healthy Cities, colocado bajo el puente de la Salve. Este grupo lleva insistiendo en la importancia de la salud y ha presentado ya diferentes iniciativas a este respecto como la APP para los parques ríos saludables, la alimentación saludable para personas mayores, etcétera, las cuales han salido adelante por unanimidad. Y es por ello que hoy queremos, con esta iniciativa que presentamos en este pleno para su aprobación, poner el foco en la red de caminantes, porque hay que reconocer que es una buena iniciativa en la que además participan muchas personas. Solo entre octubre de 2020 y junio de 2021 participaron casi 5.000 personas. Sin embargo, aunque es un programa abierto a toda la ciudadanía, es por ahora el público de mayor edad, con una media de entre 65 y 70 años y en su mayoría mujeres, las que hacen uso del mismo. Desde el Carrequín Podemos creemos en la eficacia de esta red de caminantes, pero creemos necesario hacer llegar las bondades del programa a un número mayor de ciudadanos y ciudadanas de todas las edades. Es necesario, por tanto, a nuestro entender, difundir de forma más intensiva los beneficios del programa y sus contenidos con el objetivo de que más personas salieran al mismo, ya que esto revertirá en la mejora de su salud. Y si ello es bueno para las y los bilbaínos, también, evidentemente, para la propia ciudad. La realidad es que en estos momentos la difusión que se hace del programa consiste en un folleto editado en papel que también puede consultarse en la web municipal en formato PDF. Creemos que esto es insuficiente para llegar a un amplio espectro de la población y es por ello que proponemos que dicho programa sea difundido con formatos de comunicación más innovadores para tener un mayor impacto intergeneracional y que más personas puedan participar en el mismo. Al mismo tiempo, creemos interesante que esto se haga mediante un proceso participativo sencillo en el que las y los usuarios pueden aportar ideas para mejorar las estrategias de comunicación. Sin duda, esto podría animar a más bilbaínos y bilbaínas a participar, mujeres y hombres de todas las edades, siempre mayores de edad. Y por esto creemos importante dotar el programa, si fuera necesario, con más personal dinamizador. En ese sentido, este grupo ha propuesto una enmienda de los presupuestos de 2022 de 15.000 euros para desarrollar nuevos formatos de comunicación y ampliar esa red de monitores y monitoras dinamizadoras. Este es un tema de salud comunitaria. Los municipios tienen mucha responsabilidad y potencial para mejorarla, poniendo en marcha iniciativas nuevas o, como en este caso, mejorando al máximo las que ya tenemos. Por ello, y para terminar, pero no quiero terminar mi intervención, sin hacer una alusión a los objetivos de desarrollo sostenible en cuyo marco deben enmarcarse todas las políticas públicas. Es el ODS 3, Salud y Bienestar, que dice garantizar una vida sana y promover el bienestar en todas las edades es esencial para el desarrollo sostenible. Estamos seguras de que con esta iniciativa contribuiremos a ello para que la red de caminantes sea utilizada y conocida por todas y todos. Sobre nuestro posicionamiento con respecto a la enmienda del Gobierno, aprovecharé el segundo turno para decir nuestro posicionamiento. Es que ricasco. Es que ricasco, Seurí. Creo que las personas de más de 55, pues sí, puede ser por horario, pero es que en Bilbao hay personas, por ejemplo, que están en paro. Son nada más y nada menos que 23.000. Desafortunadamente tendrán tiempo para poder caminar y, además, que igual lo necesitan mucho. Hay personas que trabajan a turnos, personas que trabajan días sí, días no. Es decir, que creemos que esto se puede ampliar. Por eso tengo que decirle, señora Díez, que no vamos a apoyar a su enmienda. Ciertamente lo que usted propone en la misma es algo que se da por supuesto. Cuando dice seguir manteniendo el nivel de calidad de la red de caminantes, estaría bueno. Eso es parte de su trabajo y de su área. Y cuando dice que lo harán dando respuesta de forma permanente, pues está muy bien, pero no dice cómo. Y a mí me da la sensación de que es una enmienda pues para pasar el trámite del pleno y que todo se quede como está, poniendo en valor todo lo que usted ha dicho que se hace, pero que a nosotras nos parece insuficiente. Eso es el porqué de esta proposición. Por ello hemos intentado llegar a un acuerdo con usted proponiendo que al menos se haga algo para difundir más el programa y que más gente pueda hacer uso del mismo para mejorar su salud. Porque, mire, no se puede publicitar que está abierta a toda la ciudadanía y no hacer nada al respecto cuando estamos viendo que no llega a toda la ciudadanía. Es un hecho y su responsabilidad no es dejar el programa como está desde nuestro punto de vista, sino hacerlo extensivo para que llegue al mayor número de personas. De otra forma, nos estamos haciendo trampas en el solitario. Usted, en mi opinión, adopta una actitud muy conservadora al no permitir que más personas puedan participar porque probablemente ni sepan que existe este programa. Porque todo lo que usted ha dicho que hay son formatos de comunicación pues no llegan a muchísimas personas, por ejemplo, a los jóvenes. Hace falta una actitud más innovadora e inclusiva para que se entienda todo el potencial de este programa y más bilbaínas y bilbaínos lo disfruten. Y, sinceramente, creo que se pueden hacer muchas cosas y muchas más cosas y no conformarse en dejarlo como está. Una pena, se lo digo sinceramente, no haber podido llegar a un acuerdo. Es por ello que nos vamos a estar en su enmienda. Es que ricasco. Es que ricasco.